Hola a mis amigos de YouTube, yo soy Gamer Dentista y por fin, por fin, por fin ya tenía muchas ganas de hacer este video 4 meses con el Playstation 5 Básicamente vamos a ver como ha sido mi experiencia en general Vale la pena, sigue dando errores, funciona bien el modo reposo Tengo drift en el control, me están fallando los gatillos En general todos y cada uno de los detalles que hacen una experiencia Sea favorable o sea no tan favorable con el Playstation 5 Y justamente de eso va a tratar el video de hoy Antes de continuar por favor déjanos tu like, tu suscripción, activa la campanita si es que aún no lo has hecho Ustedes comunidad son lo más importante para nosotros, comenzamos Bueno, vamos a empezar con algo muy importante, muy interesante y que muchos de ustedes me han preguntado ¿Han arreglado algo las actualizaciones? ¿Algo que haya sido digamos relevante? Bueno, sí Como sabrán tenía muchos crasheos, bueno no muchos pero si eran bastantes crasheos en algunos títulos retrocompatibles de Playstation 4 Sobre todo los primeros días, las primeras dos semanas, tres semanas antes de la primera actualización Muchos de estos si se han corregido, han seguido sacando una que otra actualización No estoy seguro si han sido como tres o cuatro Y básicamente si han corregido bastante esto Los juegos retrocompatibles en sí funcionan realmente excelente, realmente muy bien El rendimiento es perfecto Han sacado algunos parches por ejemplo como para God of War Que ya básicamente aprovecha bastante bien lo que es el Playstation 5 Ya se ve bien a 4K, ya se ven bien los 60 frames por segundo Y otras cosas que han ido arreglando es que algunas situaciones del menú Algunas digamos opciones que había en el menú A veces se atoraban, a veces se lagueaban A veces te botaba de alguna aplicación como Spotify, de repente dejaba de sonar A veces te botaba de vez en cuando de Netflix Daba algunos errores así que las actualizaciones ya han ido corrigiendo Esto si se los puedo confirmar al 100% Las actualizaciones están muy bien trabajadas Sony está haciendo todo lo posible por corregir la mayor cantidad de errores Ahora, algo que no han podido digamos corregir Y que estoy casi seguro que es por un tema de software Es la carga del control DualSense Como sabrán, la carga del DualSense cuando tú la hacías en modo reposo No funcionaba siempre A veces si te lo cargaba A veces llegabas y prendías la consola y resultaba que no había cargado Etcétera Esto todavía llega a ocurrir Es muy raro y sobre todo si tú lo haces ya En lo que es el puerto USB trasero Ese ya no falla casi nunca Pero si tú lo haces en el puerto de adelante A veces si te los carga A veces no Y la verdad eso es una lata Que no han podido corregir O no pueden corregir No lo sé Pero esto también sigue dando fallas Y las actualizaciones no lo han arreglado A ver, ligado a esto ¿Cómo funciona el modo reposo? ¿Sigue dando errores? ¿O ya por fin lo corrigieron con las actualizaciones? Pues quiero decirles que por lo menos para mí Si ya lo arreglaron Ya casi nunca da errores O prácticamente ya nunca Ya se reinicia Tú pones modo reposo La dejas ahí un rato Dejas descargando un juego Dejas descargando lo que sea La inicias Y normalmente ya está todo bien Si te hace la descarga Porque acuérdense también Que en un principio Tú lo dejabas descargando un juego Y cuando volvías a checar Ya te había dado un error en la descarga Y no te descargaba nada Y a lo mejor la habías dejado ahí Prendida mucho tiempo Eso ya lo corrigieron Ya está prácticamente bien Ahora ¿En dónde sigue dando algunos errores En modo reposo? Cuando descargas algunas actualizaciones Esas por alguna razón Siguen dando error Y algunas veces también Cuando llega algún parche Para algún juego A veces este no se instala O a veces te dice Que hubo un error en la descarga De ese parche Y tienes que volverlo a hacer Todo esto Pues sí Siguen siendo pequeños fallos Fallos menores Que ya no tienen mucha relevancia Eso no lo tomen mucho en cuenta Estoy seguro Que en un futuro Esto va a dejar de ocurrir Porque sí lo están corrigiendo A ver En términos de experiencia general ¿Qué es tener un Playstation 5? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuatro meses después de uso? Es muy bueno Es la consola muy silenciosa Sí tengo Coil Wine Pero este no ha aumentado De momento con el tiempo Entonces pareciera ser Que se va a mantener estable Con algunos juegos Sobre todo los que sí son propios De Playstation 5 Sí funciona Sí suena más fuerte Eso es verdad Pero en sí La experiencia general De tener un Playstation 5 Es muy satisfactoria Es muy buena El 4K se ve hermoso Los 60 frames por segundo Que en teoría Por lo menos yo alcanzo en mi tele Son muy satisfactorios Me gustaría probar los 120 FPS Pero bueno Ni modo Es lo que hay En términos generales El DualSense A manera de jugabilidad Es realmente una maravilla Súper recomendado Lo mejor que ha habido En la generación Creo yo O sea Es lo mejor que puedes hacer Jugar con un DualSense En un juego de Playstation 5 Para que sientas Todo lo que hace Todas las maravillas De las que ya he hablado De este control A ver Ahora Dudas que seguramente tienen Ya tengo Drift en el control Ya tengo Algo raro en el control Con los gatillos Y todo eso Bueno pues No Todavía no Todavía no tengo Drift Todavía no tengo Fallas en el gatillo Pero Pero Eso si Tengo Una pequeña queja Respecto a la construcción Del control Porque el control Se siente cada vez más Como más crujiente Como que algo Se estuviera aflojando Pieza con pieza Plástica Y esto incluye Los gatillos Que de hecho Ya lo había mencionado En el video De dos meses De uso del control Del Digo del Playstation 5 Si quieren checarlo También ese video Está muy bueno Para que puedan ver Que contraste hay Entre mi experiencia Dos meses después Y básicamente Es eso El control Se siente como Si se estuviera Aflojando Y yo lo comparo Por ejemplo Con el control De Playstation 4 O con el control De Xbox One Y se sienten Super macizos No se siente Que nada Se esté aflojando No se siente Crujiente No se siente Como si pudieras Moverlo Como si fuera Una hamburguesa Un poquito No es que se pandee No es que haga esto No, no, no Pero la sensación De Los crujidos Pues son bastante Molestos Porque van en aumento Entonces eso Si no me termina De parecer Como les digo Tengo de referencia Los controles De la generación pasada Y de la marca competidora Que son Xbox Entonces digo Bueno Ahí todavía les falla A ver ahora Una duda También muy importante Que muchos Me han hecho saber A veces de forma directa A veces de forma indirecta Por lo que he estado leyendo ¿Vale la pena ya A cuatro meses De uso Tener un Playstation 5? La respuesta Es Un rotundo Si Si vale la pena Es un excelente Consola La retrocompatibilidad Es simplemente Deliciosa Es realmente Una gozada Tener Tus juegos de Playstation 4 En Playstation 5 Poder jugar Con tus amigos Que estén en Playstation 4 Desde tu Playstation 5 Poder tener Los juegos La versión de Playstation 4 Y la versión de Playstation 5 Metidas en la misma Consola O tenerlas La versión de Play 4 En Play 4 Y la versión de Play 5 En Play 5 Es una Gozada La verdad Eso si vale la pena Ahora Los servidores Son excelentes Pero por alguna Razón Fallan más Los servidores De los juegos Propios de Play 5 Que los de Play 4 Eso es algo Que tienen que ir Solucionando La interconectividad De jugar Con tus amigos Que están en Play 4 Desde tu Play 5 Es perfecta Eso si no me puedo Quejar Lo que es el Warzone Y lo que es el FIFA 21 Es simplemente Excelente Pareciera que Estuvieras jugando Desde la misma Consola No se nota Ninguna diferencia En ese sentido Más Que se ve más Bonito En un Play 5 Obviamente Ahora ¿Cuál es la Situación En todo esto? O sea Tampoco se trata De que estén Atormentados Porque no Encuentran Un Play 5 Tengan paciencia Van a llegar Más consolas Se dice Que en junio Ya va a haber Mucho stock Online Y en diciembre Va a estar lleno Ya las estanterías De las tiendas Físicas Ok Tengan calma O sea La experiencia Es muy buena Pero no es nada Para rasgarse Las vestiduras O para desesperarse Busquen Con calma Su consola No caigan En algunas Pues Trampas Que hay En algunas Tiendas De dudosa Procedencia Y que luego Se vayan Ustedes A quedar Sin su Dinero O algo Tengan Mucho Cuidado Con esto Tómenlo Con calma Eventualmente La van a Encontrar Todavía No hay Un juego Exclusivo De Playstation 5 Es decir Me refiero Un juego Que solo Lo puedas Jugar En Playstation 5 Que valga La pena Para que Ya la compres Digamos A cualquier Costo Que te la den Pues no O sea Vienen juegos Buenos Que espero yo De Playstation 5 En cuanto a juegos Bueno Me encantaría Jugar Returnal Tengo mucha esperanza En el Creo que puede ser Una especie De Gears of War Pero de Sony Que va a estar Muy bueno Espero traérselos Al canal El Ratchet & Clank El nuevo Pero no estoy seguro Si vayan a salir Para Playstation 4 Creo que no Creo que estos Ya son exclusivos De consola Resident Evil 8 Más allá de que Me ponen algo nervioso Esos juegos Pero creo que Estaría muy bueno Hacer en vivos De un Resident Evil 8 Y traérselos aquí Para que ustedes Vean como Pues como sufro Con ese tipo De juegos de terror Pero pues aquí En compañía de ustedes Pues igual Etcétera Tener juegos De este calibre Y que van a seguir Saliendo exclusivos De Playstation 5 Pues sí Y van a eventualmente Salir God of War Ragnarok Va a eventualmente Salir Horizons El Zero El nuevo Que va a salir exclusivo O sea Sí, pues Sí, sí, sí Vienen cosas muy buenas Pero tienen tiempo Los mejores juegos Que son estos Que les acabo de decir God of War Ragnarok Y Horizon Van a salir Muy seguramente Hasta el otro año Tienen lo que queda De este año Para conseguir tranquilamente Su Play 5 Como les digo Tengan mucho cuidado Amigos Porque ya he visto Varios comentarios Que me dicen esto Que hay situaciones Bien raras No se dejen engañar No se desesperen Van a tener su Play 5 Va a haber Play 5 Para todos En algún momento Y que salga Lo mejor posible Bueno Esto ha sido todo Por la experiencia De 4 meses Con el Playstation 5 Si tienen dudas Déjenmela saber En la caja de comentarios Y con todo gusto Se las respondo Y además Quiero armar un video Con preguntas Que vengan desde ustedes Sobre el Playstation 5 Para solucionarles Digamos La mayor cantidad De dudas Que puedan tener A todos Ok Recuerden que subimos Video casi diario Dense una vuelta Por el canal Quizás encuentren Algo interesante Yo soy Gamer Dentista Hasta luego amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video